Bueno, bueno, chavalería, estamos por aquí jugando por primera vez al Imperator Rome. Y es que hay un movimiento para revivir este juego, de parte sobre todo de Lath, de Social Streamers y de Traxium en tema de habla hispana. Así que nada, vamos a jugar al Imperator Rome. Tengo que avisar que tengo... a ver, voy a mirar las horas que tengo. Tengo 5 horas en el juego, no me entero de absolutamente nada. Estamos jugando con el mod de Imperator Invictus, que mete mucho nuevo contenido. Así que bueno, intentaré jugar con Roma y conquistar la península italiana si puedo, claro. Esto de por aquí es Imperator Rome. Tiene toda la India, la zona de Persia, toda la parte árabe, Egipto, el norte de África y toda la parte de Europa. Por aquí abajo, si tenéis el mod, os saldrá esta pestaña que podéis pillar naciones que tienen contenido de árboles de misiones. Y está organizado un poco y te dice si es fácil, si es difícil. Por ejemplo, el más fácil de todos, claramente, es por aquí el Roma. Así que vamos a darle. Roma es bastante especial porque tienen todo el tema de república. Que tienes que controlar el senado y esas cosillas. Voy a jugar en modo Iron Man en normal y vamos a darle. Aquí estamos. Let's go. Senatus Populasc... Populsc... Romanos. No, no sé, latino, siento, tío. Pues más de 20 años, la naciente república romana ha luchado contra las amnitas en el sur. Creo que empezamos con tregua, ¿no? Creo que sí. Hombre, pero aquí... Hemos capturado Nápoles. Hemos liberado la ciudad griega de Nápoles. Bueno, Neápolis. Y los etruscos nos están dando por... Bueno, mejor no digo la palabra. Por aquí, por el norte. ¿Cómo se juega este juego? Lo más importante creo que es la capital por hacer los imports. Todo esto de los bienes producidos o los bienes estratégicos. Y estas columnas son asentamientos que no se puede construir casi nada. Aquí te da el máximo posible de edificios. Y la gente máxima. No podemos construir casi nada. Para construir tenemos que ir aquí y construir un... Bueno, fundar una ciudad. Aquí tenemos. Y en Roma ya es una ciudad, ¿vale? Bien. Aquí podríamos fundar más ciudades. Básicamente, si vamos a ver el interfaz para enterarnos de lo que está pasando. Por aquí arriba tenemos nuestro dinero. La soldadesca. La influencia política que se utiliza para hacer reclamaciones. Para varias cosillas dentro del juego. Y como más leales sean nuestros personajes, que ahora veremos. Más nos darán influencia política. Tenemos experiencia militar. Que esto me gusta mucho del Imperator Rome. Que si vamos por aquí a la pestaña militar. En tradiciones, depende de la cultura que tengamos aceptada. Podremos conseguir unas tradiciones militares o otras. Podemos acceder a cualquiera que tengamos aceptada la cultura. Por ejemplo, nosotros, ya de inicio, si vamos a cultura. Podemos ver el grupo cultural que tenemos. Mira, cultura primaria es la romana. Y en nuestro país tenemos el 83% es italic. Dentro de aquí hay el tema román, etruscan y sabelian. Y hay otro porcentaje. El número total de población y la distribución. En este juego hay cinco clases distintas. Hay los esclavos. Los tribesmen, que son la gente que vive en tribus y demás. Los freemen. Los ciudadanos y los nobles. Cada uno nos aporta distintas cosas. Por ejemplo, creo que la nobleza nos da más posibilidad de importar. Más rutas de comercio y esas cosillas. Bueno, sigamos con lo que estábamos diciendo. El tema de tradiciones. Utilizamos la experiencia militar que he comentado. Para desbloquear bonos militares dentro de nuestra nación. En este caso tenemos acceso a dos. Por ser de cultura italiana. Las tradiciones romanas y las tradiciones... Y las tradiciones de tribu itálica. Podemos ver lo que nos da abajo de todo. Si vamos a tradiciones romanas. Podemos ver que nos da mucho bono normalmente a la infantería pesada. Que es lo que es bueno Roma. Nos da más moral, más disciplina de infantería pesada. Es bastante centrado en la infantería pesada. Después tenemos la estabilidad. La estabilidad es bastante importante. Tenemos que tenerla lo más cerca de 100 posible. Después tenemos la expansión agresiva, el hastío bélico, la tiranía y el apoyo en el senado. Que es algo único de Roma o de las repúblicas. Que eso es dependiendo del gobierno. En la segunda botón de por aquí podemos ver nuestro gobierno. En este caso es el gobierno del senado de la república romana. Y las facciones que hay y todas las cosillas. De esto no tengo ni idea la verdad. Aquí tenemos como el consejo de Crusader Kings. Más o menos. Y después las leyes que podemos pasar. Después también tenemos la economía. Que voy a darle caña al dinero. Voy a aumentar en los impuestos. Y por aquí también tenemos en Nation Overview. Las ideas de que podemos desbloquear. Dependiendo si cumplimos que sean ideas militares. En este caso nos darán bonos extra. Voy a dar los dos de militar. Este por aquí. Order Retreat. Y el de Marcial Ethos. Y creo que también le daré lealtad de generales. Puede ser interesante o bueno reducir la corrupción. Ya tenemos lealtad de personajes más 5. Y aquí a la derecha en el outliner. Nos salía que teníamos dos personajes desleales. Como tenemos el bono de lealtad de personajes. Ya no nos sale. Y aquí tenemos también las decisiones. De hacer varias cosillas. Aquí podemos formar naciones. Y demás tareas. En el caso de Roma no. Pero si estás jugando yo que sé. Por ejemplo con Baskonia. Puedes llegar a formar a Kitania creo. Varios países puedes llegar a formar con Baskonia por ejemplo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desbloquear alguna cosilla de tecnología. La tecnología es la antepenúltima por aquí abajo. Y está dividido entre avances marciales. Cívicos de oratoria. Y religiosos. Normalmente el que quieres ir más. Depende de tu playstyle. Sería el de pillar más influencia política al principio. Para hacer más reclamaciones y expandirte más rápido. O si eres una potencia un poco menor. Pillar algo más de tema militar. Las innovaciones son como los puntos que tienes para asignar. Aquí por ejemplo en oratoria. Tenemos lealtad de los personajes más 2. Esto podemos hacerlo solo para asegurarnos un poco más de lealtad. Ya que como no. Como soy malísimo en este juego. Como he comentado. Pues podríamos hacer eso. Una mejora de popularidad pasiva. De nuestro gobernante. Podría estar bien. Tema naval no tocaré mucho. Porque tampoco sé cómo va la verdad. Y alguna cosa de militar podemos meterle. Y aquí tenemos dos cosillas. Este de por aquí de Civic. De la izquierda debe ser de comercio. Y el de la derecha es de producción de bienes. O algo así. National Citizen Output. No sé la verdad de qué va esto. Lo vamos a darle. Para desbloquear los siguientes básicamente. Para llegar por aquí a pillar influencia. Política. Tenemos un 5% más encima de todos los bonos que nos van dando. Y otras cosillas que tenemos es los personajes. Hay un puñado de personajes en nuestra nación. Que tenemos que vigilar bastante. Podemos ver quién es leal. Podemos ver cuánto poder tiene. Por ejemplo este tiene 48 de lealtad. Y tiene un montón de personas asignadas a su cargo. En este caso es un investigador. Podemos intentar hacer los amigos de él. Este personaje de por aquí. Es un sensor. Podemos darle dinero. Nos ha sumado un poco de corrupción. Pero bueno. Ya bajará. Vale. Otra cosa importante. Es el tema de los ejércitos. Los ejércitos. Hay dos tipos de ejércitos. Hay las levas. Como el Crusader Kings. Tenemos varias levas divididas entre zonas. Por ejemplo en este caso tenemos una de Italia. Y otro de Magna Grecia. Y aquí la composición. Y después tenemos las legiones. Todavía no tenemos las leyes para crear una legión. Así que no podemos hacer nada de momento. Así que tendremos que jugar con las levas de momento. Y por aquí hay mercenarios. Los mercenarios son ejércitos. Que van yendo y viniendo por varias zonas. Que puedes contratar. Aquí hay. Mira. Estos de por aquí son mercenarios. Y los puedes contratar. Cuesta 408. Así que no nos lo podemos permitir. Y te ayudan en tus guerras. Vale. Tema religioso. No tengo ni idea. La verdad. Voy a dar cualquier ahora mismo. No tengo ni idea de eso. Del tema religioso. Aquí tenemos que asignar un comandante. Voy a asignar el primero que pille. Ya está. Son almirantes. Así que tampoco me importa en exceso. Y por aquí tenemos Bad Research Ratio. Vale. Eso es que sacarán menos puntos de investigación. Voy a importar cosillas. Lo que es importante es tener comida suficiente. Para que no se nos muera la gente. Lo podemos ver aquí. Tenemos 250 de 1100. Puedes construir varias cosillas para guardar más los grananeros. Para guardar más capacidad de comida. Por si hay una hambruna o lo que sea. Y cada uno de los recursos extra que tengamos nos da bonificadores. Por ejemplo si le damos otro de madera. Tenemos un bono. Mira caballos. Podemos pillar otro de caballos. Y nos van dando bonos distintos. Sí tenemos dos. La sal. Este de Venecia. Especies para que estén contentos. Piedra creo que era importante. Nos da coste de construcción reducido. Así que está bastante bien pillar dos. Si tenemos un surplus. Nos da el coste de construcción menos 5%. Puede ser muy top. Vale. He hecho un poco de mix por aquí. Y el tema comercial. Podemos seleccionar este botón de por aquí. Entrar de overview. Aceptar todos los comercios que nos entren. Que si no se nos spameará. Que flipas aquí en notificaciones. Que quieren comerciar con nosotros. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Tampoco sé mucho más. La verdad. Bueno. Claro. Tenemos las misiones. En el último botón de por aquí abajo. Son las misiones. Que si estás jugando con el mod. Este del Invictus. Tenéis varias misiones. Por ejemplo. La inicial de Roma. Es la Italia Romana. Para completar la misión. Tenemos que conquistar toda la península italiana. Y nos da claims. Y nos da cosillas. Aquí tenemos el árbol. Uno es destruir nuestros vasallos. Que tenemos un puñado. Todas estas naciones pequeñitas. De por aquí al lado. Son vasallos nuestros. Todo esto por aquí. Y este de por aquí. Y lo que podemos hacer. Es a través de las misiones. Integrarlos. Tardará un año. Y veremos que pasa. Mientras tanto. Lo que haré. Será construir alguna cosilla. Voy a construir una mina por aquí. Y voy a construir un gran héroe en Roma también. Por si acaso. Vamos a soborronar un poco. A nuestros compañeros vasallos. A ver si les podemos camelar. Para que les integremos. Puede ser bastante. Bastante bueno. Mira. Nos falta un personaje. Tenemos que buscar. Que sea bueno en marcial. Porque estamos buscando. Gente de marcial. Y también hay. Personajes que tienen. Traits especiales. Que les puede ayudar bastante. En el tema de las investigaciones. Pan-Italic Congress. Convince. Nos da reputación diplomática. Y un montón de opinión. Que bueno. Hay uno que no se ha querido unir. Nadie se está queriendo unir. Nada. Somos una mierda. Vale. Ahora tenemos cuatro de grano. Estamos ganando un montón de capacidad. El tema de la comida. Bueno. Nadie ha aceptado. Esto es catastrófico tú. El congreso ha concluido. Nos dan influencia política. Y no hemos conseguido absolutamente nada. Así que nada. Vamos a brillar claims en toda la provincia. Y vamos a conquistarlos a todos. Eso que hay. Si es que encima. ¿Cómo que los flip-flops fly? Tienen comida. En el asentamiento este. De aquí el norte. Se están pegando los de... Se están pegando los de Etruria. Rarete. Alianza de Vicentia. ¿Quién eres tú, señor? No quiero. Estamos perdiendo comida tú. Con todo lo que hemos importado. Importando lo que puedo de comida. Pero no... Si no morirá la gente tú. Vamos a atacar a alguien. Y probar el combate como tal. Ya que nos estamos muriendo de hambre. Pues al menos intentar ver algo de gameplay. Y del combate. Vamos a declarar la guerra por campaña. Ah, que tenemos tregua tú. ¿Cómo que tenemos tregua? Ha estado 46. Madre mía. Bueno, puedo atacar Lucania directamente. Vamos. Starving Pops. Hijo mío. Yo ya no sé qué hacer. Starving Pops me dice, ¿sabes? Amigo mío. Es espectacular. Estamos en déficit. Se está muriendo nuestra gente de hambre. Tenemos desgaste. Esto lo guay es que si pillas el settlement. O la fortaleza o lo que sea. Capturas automáticamente todo lo que hay alrededor. Y como estamos en déficit. Nos baja a menos 0.20 de estabilidad. No sé si hasta idear con 20.000 es lo ideal, la verdad. Es espectacular esto. Vale, vamos a probar el combate. Una vez acabemos con esto. Vale, ya lo tenemos. Vamos a atacar por aquí. Nos sale una marca si se ataca. A ver si se puede ver. Vale, aquí. Esto es un ejército. Nos ponen los dados como es normal. Aquí vemos la disciplina. Y aquí arriba la estrategia que sigue cada uno de ellos. El ancho de combate. Y por ejemplo no tienen ejércitos suficientes de cubrir todo el ancho de combate. Así que tendremos bonos nosotros. Y puedes ver de cada uno de los ejércitos la moral que tienen y todo. Y los comandantes también podéis ver. Y aquí el progreso. La barra esta es la moral general. Y bueno, como nosotros tenemos un puñado de reserva. Pues hemos ganado bastante easy. Y como veis se ha capturado automáticamente lo de alrededor de una fortaleza. Así que lo ideal es ir a por fortalezas y a tope. Aquí también con los ejércitos. Lo que podéis hacer por aquí. Es construir una carretera. Para ir más rápido de un lado a otro. Esto con el ejército podéis hacerlo. Y también entrenar el ejército y esas cosillas. Que os dan experiencia. Es una especie de... Es más parecido al ejército de Firon que no a la Europa. ¿Cómo funciona? Vale, hemos hecho un stack wipe. Y a ver estos. Estos tienen muy poca moral y los estamos rodeando. Así que no hay problema. Aquí también lo podemos reorganizar el ejército. Para que haya más gente y esas cosillas. Pero bueno. No tenemos comida. La gente se está muriendo. Esto es lo que no entiendo. ¿Cómo haces para el tema de la comida? Hay cosas que no pillo todavía la verdad. Pero bueno. Una de las cosas más importantes. Vale, tenemos el 100% de Wars Corea. Y ahora podemos ir por aquí a pedir la paz. Y pillar todo lo que queramos. Podemos pillar directamente provincias o territorios en concreto. Y así estaría ya la paz. Como nos hemos cargado dos ejércitos. Ahí está todo. Hemos expandido Roma. Como nos hemos cargado dos naciones. Nos salen dos eventos de por aquí. Que es de cómo tratar a las élites de esos países. Si los matamos o qué hacemos. Y eso ya depende de vosotros. Hemos completado una de las misiones. Cruz da Samnites. Y nos da pop assimilation muy rápido. Y aquí ya empezamos a convertirlos en romanos. Así que bien. Lucanians también lo hemos hecho. Approach de Greeks. Vamos a ver Magna Grecia. ¿Qué tal? Podemos hacer un complot para que se independicen. Y después integrarlos. Los de Siracusa están... Y así podemos ir haciendo. Tien de Brutians. A todo esto es la parte del sur supongo. Y la parte esta de la izquierda es la parte del norte de Truria y todo eso. Vale, vale, mola. Me tendré que estudiar más el juego porque te lo juro. Hay cosas que no entiendo para nada la verdad. También es cierto que jugar con Roma. Con todo el tema del senado y esas cosillas. Es un poco más complicado. Pero bueno, tenemos un montón de tributarios ahora que hemos ido demandando tributarios a los del sur. Mira, tenemos este por aquí. Es nuestro tributario ahora. Y Ponyon. Voy a demandarles todos tributarios y no los conquisto. Este es mi granito de arena. La verdad es que no ha salido como yo me esperaba la verdad. Se nos ha vuelto de hambre la gente ya en el minuto uno. Esto es espectacular. Pero bueno, he hecho un poco de pasada rápida por aquí. Por este juego. La verdad es que no es para nada mi favorito. Y ya, bueno, es lo que he dicho. Ahora tengo seis horas. Contando la hora que he estado ahora. Pero todo sea para una buena causa y para activar un poco el juego. He dejado también mi reseña en Steam. Y podéis hacerlo vosotros. No os recomiendo la verdad comprarlo. Sobre todo sabiendo que de momento no hay planes para que se actualice. Pero si ya lo tenéis podéis echarle un vistazo. Que es como es mi caso. Que ya tenía el juego de antes. Y que literalmente desde 2019 que está el juego. Lo abrí. No metí de nada. Lo cerré. Acabo de un año. Volví a hacer lo mismo. Y así hasta ahora pues tampoco lo he metido mucho. Uy. Esto es un mapa para conectar. Para ver las carreteras. Mola. Mira. Aquí podemos ver las carreteras con la Q. Como mola. Mira los persas. Los persas es que están conectados. Y también las culturas. Puedes ver supongo. Aquí está la cultura. Esto que es. Los bienes que se producen. Las provincias. Supply. Supply debe estar horrible en Persia. No te creas. Y fortificaciones. Vale. Está bastante guapo. Y depende de donde juegues. Pues tienes tribus. Tienes varias cosillas. Aparte de tradiciones únicas. De tema militar. Y de misiones únicas. De... Depende de qué países. Bueno es un poco mi resumen. Esto es mi granito de arena. Para la resurrección de este juego. Ya que una cosa no. Pero bonito es un rato. El juego me parece muy muy bonito. Toda la estética y todo. De los más bonitos que ha hecho Paradox. Y las mecánicas tampoco los encuentro tan... Tan mal la verdad. Lo único es que... Soy demasiado fan de... De la Europa. Estoy demasiado viciado a la Europa. Va a jugar a otro juego de mapitas que no sea la Europa la verdad. Creo que este es el que se podía rotar. Si se mira esto. Se puede rotar. Manteniendo el click derecho. Lo único es que siempre vuelve a la posición original. Pero para hacer... Miniaturas, DVDs o lo que sea. Mola que flipas. Uy. Me estoy mareando ya. Bueno. Dejo de hacer el gilipollas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Denle un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjenme en los comentarios. ¿Qué te ha parecido? Nos vemos. En la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil